Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Hugo y en este video tutorial te voy a enseñar cómo encontrar el accesorio de PAIN. Ahora, vamos a aprender un accesorio muy importante que se llama PAIN, pero no sin antes hacerte recordar que te suscribas al canal, darle like al video y dejar tus comentarios que yo gustoso te responderé. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con este video. Estando aquí en Windows, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al botón de inicio. Al estar en el botón de inicio, vamos a encontrar y si en caso no lo encuentras, vas a la parte de abajo, mueves la ruedita o el scroll y vas a encontrar esto que está aquí, accesorios de Windows. Al tocar aquí, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar varias cosas. Al hacer clic aquí, veremos varios accesorios que se puede utilizar en Windows. Acá tenemos asistencia rápida, bloc de notas, conexión, acceso remoto, para escanear o limpiar fax, grabaciones, podemos recortar, podemos entrar a internet para poder hacer algunas cosas. Podemos encontrar acá mapas de caracteres, también podemos insertar fórmulas de matemática, PAIN, podemos escuchar video o podemos escuchar música y aquí tenemos el WordPad. Pero en esta oportunidad vamos a ver lo que es PAIN. Lo primero que hacemos es darle clic aquí en PAIN y entramos aquí en PAIN. Otra forma de entrar a PAIN también es presionando la tecla, la tecla Windows es esto que está aquí y luego presionamos R. Presionamos Windows sin soltar Windows, presionamos R. Al presionar nos saldrá este comand de ejecutar. Aquí lo que vamos a hacer es escribir el programa de PAIN, pero no vamos a escribir PAIN, sino debemos escribir MS en Microsoft y PAIN del programa. ¿Ok? PAIN del programa. Ahí está. Entonces luego de esto le damos acá a aceptar. Pero ¿qué pasaría si yo escribo mal? Al escribir mal me va a saltar un error. Entonces yo tengo que corregir, tengo que saber cuál es la palabra indicada y le pongo ahí y me sale PAIN. Le voy a aceptar y ya está. Ahí, fácil y sencillo. Ahora, si en caso yo he dibujado aquí, he hecho un dibujo y quiero borrar todo. Entonces no puedes utilizar borrador y borrar uno por uno así lentamente porque este es para el tiempo. El borrador solamente sirve para borrar pequeños espacios nada más. Recuerda que para borrar todo es así. Archivo, nuevo, no guardar y ya está. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el polígono que está aquí. Polígono, porque tiene varios lados y hacemos clic aquí. Ahora acá lo que vamos a hacer es dibujar nuestra laptop. Hacemos un clic aquí. Y vemos que este derecho. Soltamos. Y ahora nos vamos por aquí. Este derecho. Y ahora hacemos acá una inclinación. Y ya está. Ahí, vamos a hacer por ahí que quede bien. Y ya está. Fue el to. Ahora hacemos un clic por aquí. Ahí. Y vamos a encajar este derecho a la lista. Ahí está. Y ahora hacemos un clic por aquí. Y luego hacemos un clic aquí para poder cerrar el punto. Y ya está. Y salimos de acá. Y ya está. Y ya tenemos nuestra forma de rectángulo o nuestra forma de laptop. Ok. Pero no te olvides que tenemos esta herramienta polígono. ¿Sí? Entonces el polígono lo que nos hace es que hacemos un clic y nos va siguiendo. Siguiendo hasta poder terminar el punto. Ahora vamos a dibujar la pantalla y la cámara web. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar el polígono. Y luego vamos a hacer cuatro atrás. Ok. Ahí está el polígono. Y hacemos aquí. Hacemos clic. Allí. Clic aquí. A ver. Ahí. Tiene que haber. Ahí. Luego. Hacemos clic por acá. Luego. Hacemos clic por acá. Y luego. Hacemos un clic para poder cerrar. La forma. Ok. Y ya está. Ahí está. Y le damos clic afuera. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el elipse. Que está aquí. Ok. Y luego dibujamos la cámara web. Redondito ahí. Y luego si en caso no está centrado. Podemos moverlo. Con la flechita direccional. Y acomodarlo en el centro. Sencillo, ¿verdad? Allí. Y ya está. Allí. Clic afuera. Ahora seleccionamos línea. Y nos vamos a esta parte que está aquí. Hacemos clic. Aquí. Y luego. Clic aquí. En este ángulo. Y ya está. Y listo. Hasta ahí. Va quedando todo bien. Ahora seleccionamos. La herramienta polígono otra vez. Para poder dibujar nuestro teclado. Y nuestro touch. O nuestro mouse. Ok. Hacemos acá clic. Saltamos. Hacemos clic por acá. Ok. Y si en caso no salió mal. Presionamos borrador. O control Z. Es lo mismo. Si. Ya. Seleccionamos acá. Otra vez por aquí. Ok. Ahí está. Ahora por aquí. Ahí. Ahora por aquí. Y ahora cerramos aquí. Ok. Y ahora aquí dibujamos. Nuestro touch. Allí. 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 Y ahí. Si. Hasta ahí estamos todo bien. Ahora vamos a dibujar las teclas. Para esto lo que vamos a hacer. Es seleccionar la herramienta línea. Y luego. Hacemos esto que está aquí. Hacemos esto. Y hacemos esto. Ok. Ahí. Tratar de que. Este siempre. A la misma distancia. Ok. Ahí está. Y acá. Una más. Ok. Ahí. Y luego por aquí. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Va quedando bien. Y así. Solamente tienes que hacerlo con calma. No debes. Moverte. Y sin caso. Se te pasó. Ahorita lo vamos a arreglar. No. Ahí está. Vamos a hacer un poco. Medio inclinado. Para que pueda. Tomar la forma. Ahí está. Ahora. Si te me pasa un poquito. Agarro el borrador. Y ahí está. ¿Te dan cuenta? Para eso es el borrador. Para borrar. Solamente. Excesos. Ahí está. Ahora. Lo que nos toca hacer. Es la parte de abajo. Para esto vamos a seleccionar línea. Y vamos a hacer esto de aquí. Hacemos clic aquí. Y. Bajamos. Que esté. A la par. Igual ahí. Hacemos estos palitos. Y acá también igualito. Hacemos otros palitos. Luego de esto. Vamos a agarrar acá. Y cerramos esto aquí. Y ahora esto que está aquí. También igual. Y ya está. Ahora nos falta colocar el botón de encendido. Que está en esta parte. Y ya quedó. Y ahí está. Ahora vamos a pintar. ¿Cómo se pinta esto? Seleccionate el relleno. El baldecito. Luego aquí está el color 1. Que viene a ser el color que está ahorita. Que está el color negro. Vamos a cambiar. Al color verde que está aquí. Y le damos clic aquí. Y le damos clic aquí. Clic aquí. Y clic aquí. Ok. Ahí está. Ahora. Cambiamos el color celeste. A la pantalla azul. Aquí. Y ahora cambiamos esto aquí. Un poquito más oscuro. Y luego el teclado. Vamos a pintar de este color que está aquí. Medio amarillo. ¿Sí? Ahí. Y ahí está. Siempre tienes que tener cuidado que no se pinte la raya. Porque al pintarse la raya. Lo que va a pasar es que se te va a pintar todo. ¿No? Ahí lo ves. Control Z. O flechita. Que está aquí. Ahí está. Van a ver ahorita. Si en caso me paso. Lo voy a arreglar. ¿No? Tienes que tener mucho cuidado con esto a la hora de pintar. Aquí. Ahí. ¿Ok? Si en caso me paso. Le voy a enseñar que es lo que hago yo. Normalmente. ¿No? Es. Presionar Control Z. Siempre el Control Z. Ahorita sirve para retroceder. Casi en todos los programas. Funciona. ¿Ven? Acá está. Presiona ahí. Click. Y retrocede. Nada más. Solamente es cuestión que tengas pulso. Ahí está. Es normal que pase esto. Es solamente es calcular. Ahora. Que en caso está muy. Muy chiquito. Acércate. Dale en el signo más. Para que te acerques. Y ahora sí puedes pintar más rápido. Mira. Ok. Ahí está. Es más rápido pintando cuando está más cerca. ¿Ok? Ahí está. Sencillo. ¿Sí? Ok. Solamente tienes que tener paciencia. La paciencia es que te ayuda a aprender. Ok. Ya está. Ahora lo que hago yo es. Regresar esto. Así. Ya está. Estoy en sí. Ahora. Voy a pintar el botón. El borde solamente de color rojo. Y ahora voy a pintar de color azul. El interno. Y ya está. Ok. Sencillo. No hay nada complicado. Es recontra sencillo. Es recontra sencillo. ¿Sí? Muy bien. Ahora como reto. Te invito a que hagas esto. ¿Cómo lo harías tú? Recuerda todo lo que aprendiste. Hazlo aquí. Muy bien muchachos. Hemos acabado con este video. Si te sirvió y te gustó el video. Recuerda suscribirte al canal. Deja tus comentarios que yo gustoso te responderé. Quien te habla es el profesor Hugo. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Y recuerda que el conocimiento se comparte. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like. Suscríbanse. Y activen la campana de notificaciones. Ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo. Que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo. Y recuerda que el conocimiento se comparte. Y recuerda que el conocimiento se comparte.